Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Abraham Castellanos, quienes recorrieron los salones históricos de la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario sostuvo que la educación es la piedra medular del desarrollo, por lo que impulsa una política social que garantice que la niñez oaxaqueña no abandone las aulas por razones de tipo económico. Acompañado por el Coordinador de Educación Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Fernando Espinosa Cuevas, funcionarios estatales y padres de familia, el Ejecutivo Estatal manifestó que su gobierno realiza inversiones sin precedentes para mejorar las condiciones de la infraestructura educativa. En ese sentido, CUE Montiagudo se comprometió a apoyar a esa institución educativa que se ubica en el centro de la ciudad con el techado del patio central y con ello evitar que los alumnos contraigan enfermedades al exponerse a las inclemencias del tiempo. Durante la ceremonia cívica, Cintia Ortiz Ayuso, alumna del sexto grado de esa institución educativa, leyó una semblanza sobre el oaxaqueño Rufino Tamayo, uno de los grandes íconos de la pintura mexicana. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.